...hasta el año 2008. La presencia de un líder socialista al frente del gobierno de Cuba provocó el distanciamiento con el gobierno de los Estados Unidos durante décadas. El embargo del gobierno del país del norte fue drástico y la respuesta de Fidel Castro siempre firme. Los años han transcurrido y las críticas han sido duras para ambos gobiernos que jamás se dieron ante las presiones. Muchos cubanos han apoyado el régimen socialista y otros han buscado cruzar hacia los Estados Unidos en busca de otras oportunidades y una mejor calidad de vida. ¿Quién tiene la culpa? Ya no es la pregunta. El punto es que se trata de dos naciones, dos gobiernos, dos culturas que han permanecido con el rostro hacia el otro lado y que al final de la jornada los perjudicados terminan siendo sus ciudadanos. Dos historias que después de muchos años finalmente podrían unir lazos y promover el cambio. Bienvenidos a T13 Noticias. Gracias por acompañarnos. Le tenemos preparado lo más completo de la información de la jornada. Buenas noches. Iniciamos haciendo referencia al conflicto que ha prevalecido durante varias décadas entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos. Tal y como lo indicamos en la nota anterior, parece que finalmente habrá acuerdos entre Cuba y Norteamérica. Hoy se inició una nueva historia. Vea usted. Desde 1961, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico, comercial y financiero por la Habana, Cuba. Cinco décadas que le han costado desarrollo económico, estabilidad y democracia para la isla, que pese a sus limitaciones ha conseguido brindar un estilo de vida estable para sus habitantes. Hoy, un acuerdo entre ambas naciones sentaron un hito en la historia. El presidente de la Unión Americana, Barack Obama, anunció desde la Casa Blanca el intercambio de presos políticos y el reinicio de las relaciones diplomáticas y económicas. Para redireccionar más de medio siglo de hostilidades y aislamiento, liberar las presiones y trazar un nuevo camino. Para ambos mandatarios, la nueva alternativa radica en encontrar la manera de unir a ambas poblaciones que se encuentran divididas. Para redireccionar más de medio siglo de hostilidades y aislamiento, liberar las presiones y trazar un nuevo camino. Para ambos mandatarios, la nueva alternativa radica en encontrar la manera de unir a ambas naciones que se encuentran divididas por 90 millas náuticas a través de un mensaje de paz y desarrollo. Hoy los Estados Unidos están cambiando su relación con el pueblo cubano, en el que es el cambio más importante en nuestra política de más de 50 años. Vamos a terminar con un enfoque obsoleto que ha fracasado durante décadas para promover nuestros intereses. En lugar de ello, empezaremos a normalizar las relaciones entre los dos países. A través de estos cambios, intentaremos crear más oportunidades para el pueblo estadounidense y el cubano y empezar un nuevo capítulo entre las naciones de las Américas. Pese a que la normativa ejecutiva de Obama puede ser modificada en cualquier momento, el presidente Raúl Castro homenajeó dicho acuerdo que actualizará un nuevo modelo económico, removerá obstáculos y creará nuevos vínculos entre los pueblos y familias de cubanos y cubanoamericanos. He reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. Sin embargo, el anuncio histórico no fue bien visto para toda la comunidad internacional. Marco Rubio, senador de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, calificó como un retroceso innecesario la acción ejecutiva. Hoy empieza a escribirse una nueva historia que sin duda quedará en la memoria de toda la comunidad americana. Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. Todos somos americanos. Vamos a continuar con este tema y sin duda se trata de un acercamiento histórico. Después de las declaraciones del presidente Barack Obama, la embajada estadounidense en nuestro país hizo público un comunicado de prensa respecto a este caso. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar obtener un resultado diferente. Intentar empujar a Cuba al abismo no beneficia a Estados Unidos ni al pueblo cubano. Hemos aprendido por propia experiencia que es mejor fomentar y respaldar las reformas que imponer políticas que convierten a los países en estados fallidos. Esto forma parte del comunicado de prensa publicado este miércoles por la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, en el que reiteran su intención por restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, las cuales se rompieron hace 53 años. En la carta, Estados Unidos manifiesta que sus esfuerzos estarán enfocados en promocionar la independencia de los cubanos para que gocen de mejores condiciones de derechos humanos y el empoderamiento de la sociedad civil. El documento también hace referencia a los componentes clave del enfoque de la nueva política estadounidense hacia esa nación. Entre ellos, se menciona la apertura de una embajada en La Habana, el favorecimiento de la ampliación de permisos de viaje, facilitación del envío de remesas, autorización de expansión de ventas y exportaciones comerciales de ciertos bienes y servicios desde los Estados Unidos, autorización para importar bienes adicionales de Cuba, facilitación de transacciones autorizadas entre ambas naciones, específicamente relacionadas a asuntos financieros, esfuerzos para incrementar acceso a las comunicaciones, entre otros compromisos. De acuerdo al gobierno de Barack Obama, los cubanos merecen el apoyo de los Estados Unidos y de toda una región que se ha comprometido a promover y defender la democracia por medio de la Carta Democrática Interamericana. Y como era de esperarse, el inicio de la relación entre Cuba y Estados Unidos ha provocado todo tipo de reacciones a nivel mundial. A continuación, le presentamos algunas posturas que figuran en Internet. En la cuenta de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, fue publicado Quiero felicitar en nombre del Mercosur al pueblo cubano y a su gobierno por iniciar un proceso de normalización de las relaciones con Estados Unidos. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos publicaba Cuba y Estados Unidos son ejemplo de que por grande que sea lo que nos divide, con diálogo y perseverancia es posible zanjar las diferencias. Otro representante de América Latina, Rafael Correa, escribió en su cuenta de Twitter Acercamiento diplomático histórico entre Cuba y Estados Unidos Cese de fuego indefinido de las FARC Día de buenas noticias en la patria grande Asimismo, la cuenta de la presidencia de Perú establecía Presidente Ollanda Humala saluda reinicio de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba Medios internacionales se agregaban al anuncio ABC publicaba Día histórico para Estados Unidos y Cuba Obama y Castro reanudan las relaciones diplomáticas La cuenta del Vaticano Información Estados Unidos y Cuba agradecen apoyo del pontífice para facilitar diálogo entre ambos países En la cuenta Aristegui Noticias se leía el Papa Francisco Fundamental para el acuerdo entre Raúl Castro y Barack Obama Finalmente una de las periodistas más importantes a nivel internacional Patricia Yaniot publicaba en su cuenta oficial Estados Unidos y Cuba acuerdan restablecer relaciones diplomáticas Anuncia Raúl Castro